Y no hay nada más nítido que la música y más si viene de tu ciudad. Por eso hoy te presentamos a otros dos grupos que hacen parte del evento Tu Ciudad, Tu Música de Burger King. Cada ciudad inspira su propia música, por eso Burger King le da la oportunidad a bandas locales de expresar sus talentos. Y hoy en Nítido te presentaremos a dos de ellos. Hoy te presentamos a Cundiamor, una agrupación de rock bien loco, llena y llena de energía. ¿Qué tal mi gente? Soy Uli de Cundiamor, tocamos Ed On Latin Rock y estamos aquí para pasarla bien un rato. Si me tocaría definir la música, te diría Caribe, fusión, ritmo. Estamos aquí haciendo fusión de los ritmos latinoamericanos, sobre todo el Caribe. Cuando estoy en un escenario a la gente le ofrezco todo de mí, es decir, tocamos como si fuese la última vez. Sobre todo nos divertimos, tratamos de interactuar con la gente y yo sé que la gente lo recibe, es algo bien lindo. Música original, música hecha para que la gente baile, que se identifiquen con las líricas. Soy Cundiamor y mi sonido es mi vida. Que ya sabes, si eres joven y tienes talento, reúne tus copas y únete a tu ciudad. Tu Música de Burger King.